En la cápsula que tenemos de Canal 6 en el tiempo, le vamos a presentar imágenes de la coronación de la reina del 13 de abril en el año de 1989. Ponga usted mucha atención para que usted vea, pues a lo mejor hay personas, familiares, amigos que ya no están aquí con nosotros. Esta es la siguiente cápsula de Canal 6. ¡Gracias! 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 y y y y y y y En estos momentos, nuestra majestad bendicumera va a ocupar el trono para que sea coronada por el representante del señor gobernador. Me acompaña la importante belleza de Fabiola, la princesa de la fiesta 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 de la fiesta. En estos momentos, viene el señor licenciado Jesús Ramírez Guerrero, representante de la fiesta 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 de la f ¡Pone la corona en este momento! ¡Aquí mi primera! El señor licenciado Jesús Ramírez Guerrero, secretario de Gobierno, y en la representación de nuestro gobernador, el licenciado Francisco Ruiz Maciel. ¡Pone en sus manos el centro quien le acredita como la reina de la fiesta patria! Muy amable, muchas gracias al señor licenciado Jesús Ramírez Guerrero. Le acompaña el profesor Maciel Ríos Valencia, secretario ejecutivo de la fiesta de este 13 de abril. La simpática y guapa señorita Fabiola, princesa, que acompaña a nuestra majestad, Fendi Primera. En cuenta con nosotros también, el címico procurador del honorable Ayuntamiento Constitucional. Un hermoso ranquete de flores que invadanan a esta hermosa noche del 12 de abril. ¡Agárrate! ¡Llega y alegría para todos los espanecos! ¡A ver, un aplauso del címico para nuestra majestad, Fendi Primera. Fendi, tu pueblo te aclama, tu pueblo te quiere, tu pueblo te brinde aplausos. Y, este casillo, a ver, nos vamos a divertir con el juego pirotécnico de este casillo que comienza a quemarse. ¡A ver, un aplauso del címico para nuestra majestad! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, vá Gonzalo! ¡Venga, vá! ¡Venga, vá� a distribuir! ¡Venga, vá Venga! ¡Venga, vámonos! Se me perdió. 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 Bien, ahí están las imágenes de nuestro archivo de Canal 6 en el tiempo. Usted pudo ver el zócalo, el zócalo viejo de Tecpan, los caracoles y pues todo este que ya se fue, todo el Tecpan del ayer en estas cápsulas que tenemos aquí a través de Canal 6.